¿Qué tal mi raza? Nosotros somos los hijos de la plaza y nuestros compas ¡Hombres de L! Les presentamos este corrido, dice soy el 7 y que suene macizo a mi compa Jordan Y para abajo me ven seguidos, atendiendo bien los negocios prohibidos Siempre he sido derecho y enamorado, para las plebadas soy el 7 mentado De ese morrillo me ha gustado la vacancia, las calles de California me dio esa llanza Los duros golpes siempre los he superado, ya que andamos siempre con la frente en alto A las ratas aquí les traigo un venenito, no se me arregne, no sabrán lo que les digo Siempre me cuido de esos falsos amigos, la envidia es plena, ya sabrán lo que les digo Así que suene macizo a los hombres de ley viejo y los hijos, en la plaza y ya ¿Qué tal mi raza? ¡Uy! ¡Uy, pausa! Yo soy el peco, yo prefiero hacer billetes, que a su destino ya van llegando los pretes Si te expiden hay que seguir espantando, y no hay atrasos aquí vamos avanzando Hoy no hay pendiente voy a agarrar la parranda, con el bucan a su botella de champaña Dos pa' catorce y el de la carrera larga, y el de la pluma para empezar la piciada Es amarrando la bolsita me despido, tengo un suspiro para andar relajadito Los de la plaza y venetas tanto caldo, la del muerito o la del siete verdados Amigazos hijos de la plaza y hombres de ley, hay que dos, soy el siete viejo One more time ¡Uy!